Hola, buenas noches querido público, estamos aquí con su mariachi, Winniel Primera Clase, el mariachi que está de moda, presentándole a nuestro talento, Winniel de los cantantes masculinos, con esa linda canción que dice Hola, de mis compañeros antes, de hecho, oye papá te comento lo que me contó mi hermano, dice que cosa de amor es, parece que fue el amado, que eso ha dicho en bolas marcas, eso no se lo pasase, que si te encantan las damas, tú también se lo deberás hacer. Nunca estás así, igualmente lo que te están diciendo, ya lo conoces, tú sabes que le gustan algo bien, dije que tú me le das el gusto por la cantada, pero de palas y damas, de eso yo no dije nada. Ay, muchachos del temor, ya pensé de discusiones, conozco perfectamente sus voces y sus canciones, dejen de ponerme en cuatro, conozco sus intenciones, no van a sacarme nada. Los conozco bien, caminones, me conseguimos cantando, que suelen las trompetas, no vayas el que las quepas. Mira papá, hoy que estamos ventilando nuestras costas, pero cándate mi viejo mito, nada más hermosa, esa que dice que te amo, de lo orgulloso que vivo, y de que no hay en el mundo, otro padre como el mío. Yo también quiero decirte, ya que soy tu hijo más grande, miras qué lindo se siente, en poder llevar tu sangre, qué bendición es tenerte, un privilegio más grande, es poder decirle padre, al mayor de los fernandés. Agradezco sus palabras, sus vuestras de cariño, que aunque ella tenga pibotas, a mis hijos en tu amigos, para hablar de amores grandes, que se bienvenida es tarde, así como amaba a este hombre. A tan fiel de mi padre, mejor seguimos cantando, como cantaba la Moreno, cargando, pa' que te quiero, sigo pa' cantarle al pueblo. Gracias. 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 Gracias.